Radio Informativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con Enrique Salas Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Radio Informativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con Enrique Salas Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola que tal amigos de Radio Informativo Guamantla Saludándoles en esta tarde del miércoles Miércoles ya 24 de agosto del año 2016 Una fecha bastante importante en todos los ámbitos Y en esta tarde, cuando son las 13 horas con 8 minutos Los saludamos desde el corazón de la empresa Guamantla.org En este espacio denominado Radio Informativo Guamantla Una fecha importante en la que habremos de compartir con usted Detalles relevantes en materia informativa De lo que ha acontecido en Guamantla, Tlaxcala y la región Su amigo y servidor Enrique Salas Hernández Les saluda en esta tarde A través de la imagen de este espacio Y de esta empresa Y pues comentarle Hay detalles importantes que sobresalen En el ámbito informativo Y en un primer momento Pues decirle que las obras Y el trabajo del ayuntamiento de Guamantla Sigue permeando en distintos puntos De nuestro municipio Y es que durante esta administración Se ha destacado por el trabajo conjunto Que se ha hecho con los diversos niveles de gobierno En cuanto a la inauguración O bien al trabajo permanente De rehabilitación de una planta De tratadora de aguas residuales En esta ocasión Pues el trabajo se realizó En el pueblo de Benito Juárez La cual es una de las comunidades Más pobladas Y que pertenecen a Guamantla Al municipio de Guamantla Y es que se habla De una inversión cercana A los 2 millones 500 mil pesos En donde el alcalde José Alejandro Aguilar López Presidente municipal De nuestra demarcación Pues encabezó la entrega De esta rehabilitación De la planta tratadora De aguas residuales Que estará ubicada En el pueblo de Benito Juárez La cual es una de las principales Comunidades de nuestro municipio En este sentido El presidente mencionó Que el agua y el saneamiento Son uno de los principales motores De la salud pública Por lo que con la rehabilitación De esta planta tratadora Se estará beneficiando A cientos de familias Que ya tienen la función De apagar focos de infección Provocados por las aguas negras Y así De esta manera Pues estar evitando Los problemas de salud pública Que se pudieran registrar En algún momento En esta demarcación También hizo hincapié En que el gobierno municipal Balda seguimiento puntual A los proyectos establecidos En las propuestas de obras En las comunidades Que son de beneficio social Y que en este caso Pues son de alto impacto ecológico Ya que con esta obra Pues estará dando Una solución real Para el añejo problema Del destino final De las aguas residuales También señalarle Que los trabajos realizados En esta obra Constaron De acciones preliminares La construcción de caja De demasías Pretratamiento Construcción Y rehabilitación Del vertedero Drenaje sanitario Instalación de equipo De bombeo eléctrico Además de detalles Finales Esto es lo que se acota En lo que fue La rehabilitación De esta planta De tratadora De aguas residuales En tanto El presidente De comunidad De esta demarcación Isidro Reyes Pues agradeció A nombre de toda la población El apoyo incondicional Del alcalde José Alejandro Aguilar López López perdón Ya que señaló Que sin este Pues Benito Juárez No tendría los cambios Tan notorios Que presenta En la actualidad Además enfatizó Que hace falta Mucho por hacer Pero seguirá trabajando Con el apoyo municipal Para dar la población Los resultados Que esta espera También en este evento Estuvieron presentes Los regidores Cristóbal Rodríguez Márquez El presidente De la comisión De obras Y Felipe López Domínguez De comercio Marco Antonio Vázquez Mesa Director de obras En el municipio Así como funcionarios De la administración Municipal Que estuvieron Presentes Y atestiguaron La entrega De esta planta De tratamiento De aguas residuales Que hiciera El alcalde José Alejandro Aguilar López En la demarcación De Benito Juárez De la cual Estamos seguros Y ciertos Pues será De un beneficio Notable Para lo que corresponde Aguamantla Y también La región Pero también Hay noticias Importantes En el ámbito Deportivo En lo que corresponde Aguamantla Y es que se anuncia Se proyecta Una rodada ciclista Que estaría partiendo De la Ciudad de México Hacia nuestro municipio Esto se tiene considerado Para el próximo 2 de octubre En donde se planea Realizar Un recorrido Desde la Ciudad de México Hasta el Pueblo Mágico De Guamantla En donde se invita A todas las personas Que quieran participar Y recorrer El trayecto En bicicleta Y conocer Los atractivos Que tiene este municipio Y los que recorre Así Lo afirmó El regidor Miguel Arroyo Rosales Imagínese Que particular Interesante Podría resultar Este recorrido Que partiera De la Ciudad De México Hacia lo que es El Pueblo Mágico De Guamantla Tlaxcala Y hacer como Un tour turístico Y conocer Cada uno De los puntos Que Pues se recorre Durante este trayecto Desde la Ciudad De México Hasta Guamantla Y es que también Precisó Que ya se están Trabajando Con una organización Llamada Cicloturismo Distrito Federal De la Ciudad de México Para que en octubre Pues se pueda Realizar Este viaje En bicicleta Además por donde Se pretende Trazar la ruta Las carreteras Las carreteras Se encuentran En buen estado La topografía Del terreno Se presta Para que puedan Observarse Muchos paisajes Que ofrece La entidad Tlaxcalteca Hasta llegar A lo que corresponde El pueblo mágico De Guamantla Tlaxcala Ya se afirma Que existe Cierta coordinación Entre esta organización Y el regidor Miguel Arroyo Rosales Como presidente De la Asociación De Ciclismo Del Estado De Tlaxcala Es importante Que se lleve a cabo Pues este tipo De eventos Que fomentan La activación física A través del uso De la bicicleta Ya que se pide El apoyo De los cuerpos De seguridad Tanto de los órdenes Federal Estatal Y municipal Por donde pasará Esta rodada Así como los cuerpos Recurrentes De emergencia Enfatizó Que para hacerlo Realidad Se hace la invitación A las personas Que quieran participar Y que viven En la delegación De la Ciudad de México En donde afirmó Que en esta ocasión Se les trazará Una ruta Por los municipios Hasta llegar A la Malinci Y bajar Hacia algunas De las haciendas Con que cuenta El municipio Estamos hablando Que se estará Pues realizando Básicamente Un tour turístico En bicicleta Que partirá Desde la Ciudad De México Hasta lo que es La Ciudad De Guamantla La Tlaxcala También enfatizó Que el objetivo De seguir promoviendo Toda la riqueza Cultural y gastronómica Así como arquitectónica Que tiene nuestro municipio Pues es con todas Las garantías De seguridad Posible Es decir Está enfatizando Y señalando Que no es Un viaje improvisado Sino que lo que se pretende Es que se cuente Con todas las medidas De seguridad Para que todas Aquellas personas Que pues puedan Animarse Y sobre todo Tomen esta opción De recorrer La Ciudad de México Desde la Ciudad de México Hasta la Ciudad de Guamantla Pues lo hagan En un ambiente Totalmente de seguridad De resguardo Y sobre todo Con la plena convicción De que estarán Disfrutando De cada uno De los puntos Que recorre Este punto O esta ruta De la Ciudad De México Hacia lo que corresponde Nuestro municipio Ya estaremos Conociendo más detalles Sobre todo Esta convocatoria Que hace A toda La población En general Por otra parte Pues no todas Son noticias Favorables Y es que Mira usted Un presidente De comunidad De Guamantla Pues fue Prácticamente Remitido A las autoridades Competentes Por manejar Simplemente En estado De ebriedad Por conducir En completo Estado de ebriedad Alterar el orden Y poner en riesgo A la población Y a los propios Policías estatales El presidente De comunidad Del pueblo Los pilares Aquí en Guamantla Fue puesto A disposición Del juez calificador Para que responda Por sus actos Que pues sin duda Son totalmente Negligentes Elementos De la policía Estatal Se percataron Que un vehículo Conducía En forma Totalmente Anormal Como le llaman De manera cotidiana En zig zag No llevaba una ruta De una línea directa Y pues por momentos Excedía el límite De la velocidad En zona peatonal Por lo que pues decidieron Marcarle el alto Y saber la situación Que prevalecía De este conductor En este momento Pues de acuerdo A la crónica Que se marca Pues descendió De la unidad Una persona Que dijo ser El presidente Del pueblo De los pilares Quien pues de manera Altanera Como suele pasar Con muchos funcionarios Públicos Que quieren dar El charolazo Y presumir Que tienen las influencias De manera muy alta Pues amenazó A los uniformados Con quitarles Su trabajo Si es que Pues procedía De la manera Como debía corresponder O tratarse De un integrante De cabildo Imagínese usted Presumiendo Que es un integrante De cabildo Y con este ejemplo Más bien hubiera sido Motivo de vergüenza Y es que Pues en ese momento Se identificó De manera exacta Que estaba En estado Etílico Y pues se trataba De oficiales Estatales Y no municipales Por lo que fue asegurado Y trasladado Al juez calificador A fin de que responda Por sus actos Aquí la pregunta Que cabe Es con este Charolazo Que quería dar El presidente De comunidad Del pueblo Los pilares Si hubieran sido Presidentes municipales Hubiera sido El mismo trato Hubiera sido Remitido Al juez calificador Hubiera tenido Que responder Por este tipo De negligencia La pregunta Está en el aire En esta ocasión Pues tuvo la mala Suerte Para él Y de manera Afortunada Para el resto De la sociedad Pues que hayan Sido policías Estatales Y que no se hayan Dejado intimidar Por este tipo De personajes Que en muchas ocasiones Pues dicen ser Influyentes En esta ocasión Pues los argumentos Que esgrimía Era que era Un integrante De cabildo Y que por ende No le podían No podían proceder Contra él Y aquí Pues nos viene a la mente Y sobre todo Detalla Y realza El sentido Y el aspecto De pensar Sobre el famoso Fuero Que tienen Muchas autoridades O muchos funcionarios Públicos Realmente Hasta que grado Ese fuero Sigue O es necesario Que siga vigente Y pues mientras tanto El vehículo oficial De marca Chevrolet Tipo Chevy Color azul Modelo 2002 Con placas de circulación Particulares Del Distrito Federal Propiedad Del ayuntamiento Imagínese usted Fue puesto a disposición Del corralón Hasta en tanto Las autoridades correspondientes No de la liberación Del mismo Aquí la pregunta También que cabe Es Que sanción Que sanción Recibirá Por la autoridad Municipal Al encontrarse En estado etílico Y conducir Una unidad Oficial Habrá alguna sanción Habrá algún tipo De señalamiento Para que la autoridad Pues incluso Le puedan recoger Esta unidad Que debiera ser Para beneficio De la población Y que él Lo utiliza Para un beneficio Personal En este sentido Pues conducirlo En estado De ebriedad Una unidad Oficial Por parte Del ayuntamiento Ahí está La mala noticia Que se genera En este día En cuanto A el trabajo Que se genera En materia De seguridad Y la nota Que deberá Llenarnos De mucha vergüenza Es en el sentido De observar Que pues una Autoridad De comunidad Cometa Este tipo De ilícitos Una de la tarde Con 20 minutos Lo invitamos Vamos a participar A través De nuestros espacios La invitación Está puesta Para que Consulte Nuestras redes sociales Por supuesto A través Del facebook Nos puede encontrar Como guamantla.org De igual manera A través del twitter Arroba guamantla También del instagram Nos puede ubicar Como guamantla.tv De la misma manera Nos puede llamar Por teléfono A la línea 102 49 84 Estoy llamando De manera local Si usted Lo va a hacer Desde otro punto De la república Mexicana Anteceder El 247 De igual manera Nos puede encontrar A través De la red social Whatsapp A través Del número 241-137-2697 Es el mensaje Y sobre todo Los mensajes Y la comunicación Que nos dará Mucho gusto recibir Y de igual manera A través de youtube Cablecom Y en fin Las diversas redes sociales En las cuales Está presente La empresa periodística Guamantla.org Para conocer A detalle Minuto a minuto Lo que acontece En cuanto a información En Guamantla Y también La región Vamos a ir con más Información No sin antes Comentarle Que de acuerdo Al servicio Meteorológico Nacional Pues está señalando Que durante las próximas horas Pues estarán Presentándose Lluvias aisladas En distintos puntos De la región central De nuestro país Y en este caso Pues por supuesto Que el estado De Tlaxcala No es la excepción En algunos puntos Se estarán registrando Lluvias de ligeras A moderadas Por lo que se pide A la población Tomar Todas las previsiones Y sobre todo Invita a toda La población Pues también A cuidar A las personas Adultas Mayores Y también A los pequeños Ante estos cambios Radicales De clima Una de la tarde Con 22 minutos Y hay noticias Favorables En materia Y el trabajo Que realiza La Secretaría De Desarrollo Social Ya que Anuncia Que en próximas fechas Pues estarán Inaugurando Y sobre todo Abriendo el panorama Y el abanico De servicios Que ofrece A la población En esta ocasión La visita Que hiciera El titular De la Secretaría De Desarrollo Social A nuestra Entidad Pues fue Para inaugurar 10 lecherías En la cual Se habla De más De 5 mil Beneficiarios Que estarían Pues Allegándose A este tipo De servicios Sobre todo Disfrutando De los beneficios Que genera La Secretaría De Desarrollo Social Y es que La nota textual Señala Que la lechería Diconza Fue inaugurada Y se encuentra Ubicada En la colonia La Coya Del municipio De Tlaxcala En donde José Antonio Meade Curibreña Secretario De Desarrollo Social Calificó Como un incremento Importante La apertura De las 10 Últimas Lecherías Que se tienen Programadas Para la entidad Durante este Año 2016 En lo que fue Su primer punto De gira Por la entidad José Antonio Meade Señaló Que ya podrán Acceder A los beneficios De abasto De leche Quienes Forman Parte Del padrón De programa Oportunidades Ya que Anteriormente Por las reglas De operación De los programas Sociales No podrían Participar En los dos Noticias Bastante Alentadoras Las personas Que disfrutan Y viven Del programa De oportunidades Ya también Podrán Tener acceso A los servicios Que ofrece Liconsa El funcionario Federal También señaló Que a través De los beneficios De Liconsa Se lleva Buena proteína A las familias A las niñas A los pequeñitos A los adultos Mayores Y a quienes Enfrentan Alguna discapacidad Así como En el caso De las mujeres Embarazadas En tanto Héctor Pablo Ramírez Puga Quien es director General De Liconsa Señaló Que las nuevas Lecherías Que se estarán Ubicando En Tlaxcala Se encuentran Localizadas Ya en el municipio De Tlaxcala Apisaco Calpulalpan Naná Camilpa Tetla De la Solidaridad Terrenate Y también En el Carmen Tequesquitla A través De las cuales Pues atenderán A más de 5 mil Beneficiarios Se habla De una cifra Exacta De 5 mil 500 Beneficiarios Con la apertura De estas nuevas Lecherías En Tlaxcala Ya suman 180 Distribuidoras De leche Y más de 77 mil Beneficiarios En la Entidad Pues ahí está El trabajo Conjunto Que se realiza Entre el gobierno Federal Y el gobierno Estatal Beneficiando A más de 77 mil Personas En este caso Con la apertura De estas 10 Lecherías Pues estará Dando y Brindando el apoyo A más de 5 mil Personas Ubicadas en Distintas partes De la geografía Estatal Por ejemplo Como Tetla De la Solidaridad Terrenate Calpulalpan El Carmen Tequesquitla Y estamos hablando De municipios Que se encuentran Pues en la Periferia O puntos Muy aledaños A lo que Representa la capital De nuestra Entidad Una de la tarde Con 25 minutos 13 horas Con 25 minutos Vamos a ir a nuestra Primera pausa comercial En este su espacio Radio Informativo Guamantla Regresamos de inmediato Con su servidor Enrique Salas Hernández Radio Informativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través De la frecuencia Digital De Guamantla Punto Org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual Necesitas dinero De una manera rápida Sencilla Y confiable Emprenda Auto Fidmex Somos tu mejor opción En soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto Recibes el dinero Que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fidmex Somos confiables Y te ofrecemos Refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos Te evaluamos Y en 2 horas Te damos el efectivo Solo necesitas Traer tu credencial De lector Y factura de tu coche En cualquiera De nuestras sucursales En pueblo de Cuauhtémoc En Guamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos Setentas Ochentas Y hasta dos mil cinco Te atendemos En horario corrido De nueve de la mañana A cinco de la tarde En Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco De once de la mañana A siete de la noche Pide informes Al dos cuarenta y uno Cuarenta y uno Siete treinta y ocho Cuarenta y tres Emprenda Auto Fidmex En taller de tareas Tus peques Están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número trescientos uno Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número Dos cuarenta y siete Ciento uno Cincuenta y nueve Treinta y seis O al Cuarenta y siete Dos Cuarenta y cuatro Setenta y cuatro Taller de tareas En Avícola Arellanos Tenemos el mejor sazón En pollos De toda la región Peso exacto Tamaño Sabor y color Viva una experiencia única Sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio Calidad Y sabor tradicional Porque nuestra visión Es ser el complejo Avícola líder en Guamantla Reconocido por su alto Nivel de competencia Rentabilidad E innovación En Avícola Arellanos Mantenemos la misma calidad Y frescura En nuestros productos Lo que nos hace ser Los preferidos Para los consumidores Nos encontramos ubicados En Morelos Oriente Número veintidós Exterior del mercado municipal En Allende Norte Número ciento diecinueve En Galeana Poniente Número doscientos Y en Hidalgo Poniente Número trescientos quince B También contamos con la venta Al mayoreo y al menudeo Llámanos al cuarenta y siete Dos sesenta cero seis Avícola Arellanos Pollería y rosticería Los mejores Capam te invita a realizar Tus pagos a tiempo Y pone a tu disposición Los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas De la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo Número ciento veintiuno Barrio de San Miguel En Guamantla, Tlaxcala Teléfono 012474721938 Repórtanos cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx Radioinformativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla Sin censuras ni ataduras Con Enrique Salas Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Radioinformativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número doscientos quince interior trece A través de la frecuencia digital De guamantla punto org Línea telefónica Dos cuarenta y uno ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Una nueva alternativa en radio virtual Radioinformativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla Sin censuras ni ataduras Con Enrique Salas Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Muy bien Regresamos amigos de Radioinformativo Guamantla Con más información importante Y sobre todo que atañe Al municipio de Guamantla Y en este sentido Pues está realizando Una jornada Una semana de sensibilización Esto para el sector femenino En cuanto al cáncer uterino Y es que insistir en acciones preventivas Que contribuyan a reducir El índice de mortalidad De las mujeres Es la consigna A través de esta semana De sensibilización De cáncer uterino Que está programando La administración municipal En la comunidad Ignacio Zaragoza Fue inaugurada Fue inaugurada la semana Que contribuyan a reducir Que contribuyan a reducir El alcalde En tanto el secretario de salud En la entidad Alejandro Guarneros Chumacero También fue enfático Al señalar en la importancia De llevar a cabo La cultura De la prevención Ya que de este modo Se pueden salvar muchas vidas Todo ello Pues señaló Se debe hacer Perdiendo el miedo Los falsos Tapujos Y hasta la pena Al realizarse los estudios De Papa Nicolao Ya que es mejor Prevenir Que curar Por ello Los tres órdenes De gobierno Trabajan de manera Coordinada Para llevar salud A todos los hogares Pero para ello Es importante Que prevengamos Que nos cuidemos Así lo señaló El secretario de salud Al inaugurar Esta semana De sensibilización En el caso Del sector femenino Claudia Judit De la Rosa Quien es una mujer beneficiaria Compartió Compartió a los presentes Pues una experiencia De vida De esas experiencias Que dejan sin duda Una huella En quien los escucha Y señaló Que le fue detectado Cáncer cervicouterino Pero por desconocimiento Y desinterés Ella estuvo a punto De perder la vida Por ello señaló La importancia De realizarse Revisiones periódicas E informarse De todas las enfermedades Para así prevenirlas De una manera Pues a tiempo En este evento También estuvieron presentes Algunos funcionarios Tanto de carácter estatal Como municipal En este caso La directora Del Instituto Estatal De la Mujer Elda García Gómez De igual manera Estuvo presente La directora De atención primaria A la salud Claudia Salamanca Vásquez Y de igual manera Pues estuvo presente El jefe De la jurisdicción Sanitaria Número 2 En Guamantla Alejandro Roberto Morales Y también Por supuesto El diputado electo Por el distrito Número 10 Ignacio Ramírez Sánchez Esto Pues para de manera Conjunta Trabajar De manera Coordinada Para este tipo De acciones Que en este caso Pues se vio beneficiada De manera directa Fue el punto Principal Del cual partió Este trabajo Que se estará realizando En muchas comunidades Del municipio La semana De sensibilización Del cáncer uterino Y en donde Como bien lo puntualizaba El alcalde Pues insistir En acciones preventivas Que contribuyan A reducir El índice de mortalidad En las mujeres Es una de las consignas Claras Que se pretende Con este tipo De trabajos Que realizan En pro De las mujeres Y también De las Pues sobre todo Del sector femenino En Huamantla Y la región Por otra parte Y en otra Noticia Pues nada Halagadora De acuerdo a noticias De última hora Pues está Reportando el cadáver En un árbol En Huamantla Esto En noticia De último momento Un vecino Pues de acuerdo A la información Pues reportó La existencia De un cadáver El cual se amarró Una cuerda Al cuello Y estalató Un árbol Para quitarse La vida De acuerdo A información Extraoficial Pues el servicio De emergencia 066 Informó De este macabro Hallazgo Al personal De la Procuraduría General de Justicia En la entidad Para que se constituyera En una barranca Que se ubica Entre el pueblo De Ignacio Zaragoza Y el barrio De San Antonio Ambos Pertenecientes Al municipio De Huamantla Y es que de acuerdo A las primeras versiones La mañana De este miércoles Un campesino Salió Pues a hacer Sus labores Su faena En sus tierras De labor Y al caminar Por una barranca O por esta barranca Que ya se hace mención Descubrió Un cuerpo Sin vida Colgando de un árbol Por lo que de inmediato Pues hizo el reporte A la línea 066 Ya en este momento Los cuerpos periciales Y las autoridades competentes En este caso El servicio médico forense Y oficiales De la investigación Adscritos A la unidad De investigación Del delito En Huamantla Ya están procediendo Para conocer Las causas Del deceso Esto ocurrió Aquí en Huamantla En donde pues De acuerdo a estas Primeras indagatorias Que se están dando Un campesino Que iba a realizar Sus faenas de labor Fue quien descubrió Este macabro hallazgo De una persona Colgada de un árbol En una barranca Que comunica Al barrio de San Antonio Con lo que es El pueblo De Ignacio Zaragoza Ya le estaremos Informando Más adelante De mayores detalles Que se estén generando Y en donde Pues se señale De manera clara Y directa Lo que aconteció En este tipo De hallazgo Por otra parte Pues hay Actividad importante En materia turística Y es que ya se está Concretando Un proyecto ambicioso Que tiene que ver Con Con un punto crucial Que pone A Huamantla En el eje Y el mapa Turístico De toda la República Mexicana Recordemos que Huamantla Es uno de los pocos Lugares Que ha sido denominado Pueblo Mágico Y esa denominación Pues se busca Por todos Por todos lados El que siga Considerándose Como una población Maravillosa Una población Digna de ser visitada Y este proyecto Que se gestionó Desde el año pasado Ante las autoridades Federales Lleva un avance Bastante significativo Se habla de un avance Del 80% Para que se coloque Y proyecte De la historia De la historia De Huamantla En la fachada De la presidencia Municipal Esto lo dio A conocer El alcalde José Alejandro Aguilar López Y es que Abundó Que es un proyecto Que se Pues estuvo Trabajando Se estuvo Gestionando Ante diversas Instancias Hablamos del orden Federal Y va por buen Camino Ya que lleva Un avance Significativo La empresa Que ganó La licitación Ya trajo Los proyectos Y pues Antes De ellos Se ha trabajado Para tener Toda la infraestructura En este proyecto Que ha sido Denominado Videomapping Que busca Pues sin duda Posicionar A los atractivos Que tiene Huamantla A través de una Megaproyección Donde la fachada De la presidencia Municipal Servirá De pantalla Y es que Ante ello El cabildo En una sesión Pasada Autorizó La colocación Provisional De tres torres Que serán Las que soporten Los proyectores Y pues con ello De alguna manera Estar Al frente Del palacio Municipal Y sea Una gran Pantalla O ventana Donde se pueda Apreciar Todo lo que Conlleva La cultura Y tradiciones Que es Exageradamente Basta Que tiene Huamantla Tan solo Hablar de su historia Es hablar De un cúmulo De hechos De acontecimientos De historias Que ha registrado Municipio Y que sin duda Han sido Directrices Claras En la conformación Del México Actual Por eso Tanto Se espera Que en la primera Quincena de diciembre Lo puedan dar a conocer Este será un producto Turístico Para fines de semana Con proyecciones Programadas Para los días Viernes Y sábado Y pues estará Proyectándose Durante 10 meses También El alcalde Hizo hincapié Que este video Mostrará Parte del Códice de Huamantla En tercera Y cuarta dimensión Y cuarta dimensión Y el cual Establecerá Los episodios Más importantes De la historia Así como El inicio Y el desarrollo De las tradiciones Oficios Y costumbres Fundadores Artistas Creadores Y sociedad En general Una vasta lista De personajes Que sin duda Son íconos Representativos De lo que es Huamantla Y que nos llena De orgullo Decirlo Personajes De la talla Deportiva De la talla Artística De la talla De la talla Científica Incluso Y podemos citar Una larga lista De nombres Que sería Interminable El que aparecieran En esta proyección Este video mapping Consiste en proyectar Una animación O imágenes Sobre superficies Reales Normalmente inanimadas Para conseguir Un efecto artístico Y fuera de lo común Basada En los movimientos Que crea la animación Sobre dicha superficie Este mapping Es habitual En el que vemos Sobre los edificios Monumentales Acompañados de sonidos Para ofrecer Un espectáculo De una mayor Envergadura También señaló Que sin duda Este tipo de acciones Este tipo de proyectos Pues se estarán Gestionando Y sobre todo Se estará promoviendo Para que siga Posicionando Aguamantla En el eje Del mapa turístico Y esto sin duda Costará Semanas y meses El trabajarlo Día con día Para que tenga Una calidad Y una producción Tanto en infraestructura Como en cuanto A contenido Pues enhorabuena Para los encargados De este importante Proyecto turístico Videomapping Tercera dimensión El cual se estarán Ofreciendo datos Relevantes De lo que es Guamantla Y la región Para muchas personas Que sin duda Estarán colocando Aguamantla En el eje Del mapa turístico Por otra parte Cuando son La una de la tarde Con cuarenta minutos Y en información De materia de seguridad Hay noticias Lamentables Hay noticias Que prenden Los focos rojos En materia De seguridad Y es que el día De ayer Tres tiendas De autoservicio Muy reconocidas A nivel nacional Pues fueron Asaltadas Esto en nuestro Estado Las policías Estatal Y de investigación Se movilizaron El día de ayer Una gran movilización Causaron Para con una banda De asaltantes Que está poniendo En jaque A estas tiendas De autoservicio Que usted puede localizar Sobre todo En tiendas En esquinas Estratégicas De muchas comunidades Y también En gasolineras Pues se registraron Reportes En tres tiendas Asaltadas El día de ayer Y lo que llama Poderosamente La atención Es que estas tiendas Fueron Se encuentran Localizadas En distintos puntos De la entidad Por lo que se habla De una banda Muy bien Organizada Y bien definida De acuerdo Con el reporte De servicios De emergencia Tres hombres Armados Asaltaron Tres tiendas Con el mismo Modus operandi Ingresaban Dos sujetos A los establecimientos De conveniencia Y otro Se quedaba afuera Para vigilar La llegada De la policía También se reportaron Robos a los clientes Que consumían En el lugar El primer robo Fue ubicado En el municipio De Apetatitlán El segundo En Xilosoxtla Y el último En Acuitrapilco Por lo que ya están Verificando las cámaras De video Para dar con los datos De la unidad Y también Los rostros De los asaltantes Se señaló Se señaló Que se cuenta Con video Y ya dicen De los establecimientos Robados En donde se aprecia Pues a los asaltantes Cuando roban Y suben a la unidad En que siguen Para realizar Otro robo Apetatitlán Xilosoxtla Y Acuitrapilco Fueron los municipios Donde esta banda Pues llegó a trabajar De la misma manera Para realizar Estos atracos En estas tiendas De conveniencia Que se encuentran Ubicados en cualquier Punto del estado Y también Al nivel nacional Y que en esta ocasión Pues ya las autoridades En materia de seguridad Pues ya están Trabajando en ello Para que se proceda De manera adecuada Y se evite La presencia De mayor número De ilícitos En este tenor Vamos a ir A una pequeña pausa Comercial Una de la tarde Con 43 minutos Les recordamos Estamos en Radio Informativo Guamantla Llevando la información Importante Que se ha generado En las últimas horas Para usted Que nos sintoniza A través del sistema Streaming Y también por supuesto A través de Spreaker Para que conozca De primera mano Lo que acontece En Guamantla Y también Lo que es la región Vamos a regresar Con información relevante En materia De el estado De Puebla Para conocer Lo que Pues acontece En la vecina Entidad Poblana Eso será Después de la pausa Comercial Una de la tarde Con 44 minutos Necesitas dinero De una manera rápida Sencilla Y confiable Emprenda Auto Fidmex Somos tu mejor opción En soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto Recibes el dinero Que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fidmex Somos confiables Y te ofrecemos Refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos Te evaluamos Y en dos horas Te damos el efectivo Solo necesitas Traer tu credencial De elector Y factura De tu coche En cualquiera de nuestras sucursales En Pueblo de Cuauhtémoc En Huamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos Setentas Ochentas Y hasta dos mil cinco Te atendemos En horario corrido De nueve de la mañana A cinco de la tarde En Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco De once de la mañana A siete de la noche Pide informes Al dos cuarenta y uno Cuarenta y uno Siete treinta y ocho Cuarenta y tres En taller de tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número trescientos uno Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes al número Dos cuarenta y siete Ciento uno Cincuenta y nueve Treinta y seis O al cuarenta y siete Dos cuarenta y cuatro Setenta y cuatro Taller de tareas En Avícola Arellanos Tenemos el mejor sazón En pollos de toda la región Peso exacto Tamaño Sabor y color Viva una experiencia única Sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio Calidad y sabor tradicional Porque nuestra visión Es ser el complejo Avícola líder en Huamantla Reconocido por su alto Nivel de competencia Rentabilidad e innovación En Avícola Arellanos Mantenemos la misma calidad Y frescura En nuestros productos Lo que nos hace ser Los preferidos Para los consumidores Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente Número 22 Exterior del Mercado Municipal En Allende Norte Número 119 En Galeana Poniente Número 200 Y en Hidalgo Poniente Número 315B También contamos con la venta Al mayoreo y al menudeo Llámanos al 472-6006 Avícola Arellanos Pollería y Rosticería Los mejores Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo Y pon a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo Número 121 Barrio de San Miguel En Guamantla, Tlaxcala Teléfono 012474721938 Repórtanos cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla La mejor opción para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más modernas unidades Para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable Para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad, comodidad Y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla Radioinformativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con Enrique Salas Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impresor La radio hablada de Guamantla Una de la tarde con 48 minutos Nos restan 12 minutos para estar concluyendo Esta emisión de Radioinformativo Guamantla En esta tarde del miércoles 24 de agosto Del año 2016 Y mire, algo que sin duda estará prendiendo Los focos rojos en la economía Y en los bolsillos de los padres de familia Y en cientos o miles de familias Es lo que se empieza a entretejer En cuanto a la posibilidad de aumento En el transporte público Y ya se empiezan a escuchar voces de guerra En lo que es la entidad poblana Y estamos ciertos que una vez Pues generándose un incremento Que afectaría sin duda la economía familiar Pues lo mismo Estarían haciendo los homólogos Aquí en la entidad poblana Y es que concesionarios del transporte público En Puebla están insistiendo En pedir al menos Un peso de aumento al pasaje Imagínese usted El costo de parada mínima En lo que corresponde a la ciudad de Puebla Pues es de 6 pesos Es más modesto y más económico Que todo en la geografía estatal Aquí en Tlaxcala Sin embargo un peso Pues muchos dirán Un peso no es nada Pero si empezamos a hacer cuentas Pues un peso significa mucho Si usted va a tomar una combi Hacia su centro de trabajo Pues por lógica es ir y regresar Mínimo Ahí son 2 pesos Si estamos hablando de una sola persona Si es un entorno familiar Donde son 4 integrantes Pues ya no son 2 pesos al día Son 8 pesos al día Que bien pudiera alcanzar Incluso para casi un kilo de tortilla Y si eso lo multiplicamos Por 5 días a la semana Son 40 pesos Y si eso lo multiplicamos Por 4 semanas Estamos hablando De que serían Pues en este caso 160 pesos Y si eso lo multiplicamos Por varios meses Y cerca de un año Pues sin duda que Si Un peso Si afecta Y es que mire La nota textual dice De un peso Para garantizar La seguridad Imagínese usted Y operación Del transporte público Es el incremento A la tarifa Del transporte Que están solicitando Concesionarios Al secretario De infraestructura Y transportes Diego Corona Cremea Quien adelantó Su representante Arturo Loyola González Tras una reunión Con varios Permisionarios Loyola González Dijo que A reserva De un estudio técnico El aumento A la tarifa Podría ser De un peso De tal manera Que no afecte Es lo que dicen Que no afecte La economía De las familias Poblanas Pero a su vez Permita a los transportistas Enfrentar El alza A los precios De combustibles Y también De refacciones E incluso Se habla De una renovación Del parque vehicular De hecho El también militante Del partido De la revolución Democrática Aseveró Que la variación De los precios En los combustibles Es la principal razón De su petición De incremento A la tarifa Del servicio Ya van a cumplirse Seis años De que se mantiene La misma tarifa Por lo mismo En reiteradas ocasiones A todas las autoridades En materia de transporte Se les ha venido Haciendo la petición Por parte De la comisión Coordinadora Del transporte Se añadió Señaló Que la política Económica Del gobierno federal Que no cumplió Con su palabra De estabilizar Los precios De los combustibles Es lo que más aqueja A los empresarios Del sector No es un capricho Ni es que los transportistas Quieran tener más ingresos Sino que es una necesidad Y es una urgencia Para que el servicio Que se presta Sea con total seguridad Empatizó Al respecto Loyola González Rechazó Que por la forma En la que operan Las unidades De transporte público En la actualidad Se ponga en riesgo A los usuarios Del servicio Sin embargo Admitió Que se requiere La renovación Del parque vehicular Pero agregó Sin un incremento A la tarifa Del servicio Los permisionarios Se encuentran Descapitalizados E impedidos Para hacer la compra De nuevas unidades Y ponerlas A circular Estas son las voces De alarma Y de guerra Que hacen los concesionarios Del transporte público En Puebla La posibilidad De aumentar A un peso El servicio De transporte público Esto en cuanto A la parada mínima Si se aprobara En ese caso Pues estaríamos Hablando De siete pesos El costo Que tendría El transporte En toda La entidad Poblana Y como le comentábamos Hace un momento Pues esto Incluso Sería también Un reflejo De la petición Que solicitaran Los transportistas Aquí En la entidad Tlaxcalteca Vamos con otra nota Cuando nos restan Ocho minutos Para las dos De la tarde Y es que Huamantla Y el municipio De Tlaxco Son los dos únicos Municipios Denominados Pueblo Mágico Aquí en la entidad Tlaxcalteca Ya hay un tercer Municipio Que quiera Anexarse A esta lista Y es el municipio De Nanacamilpa Quien está Gestionando Está buscando Que se entreguen Once millones De pesos Para que obtengan Tal denominación Con la finalidad De concretar La denominación Como Pueblo Mágico El municipio De Nanacamilpa Ejecutará Una inversión De once millones De pesos En imagen Urbana Así lo señaló Quien es Coordinador De turismo Municipal De esta demarcación Oscar Caso Blanco Quien señaló Que al ser Un proyecto De carácter Federal La obra Posiblemente Comienza En los meses De octubre O noviembre Con prioridad En la cabecera Municipal Señaló Que el recurso Etiquetado Para Nanacamilpa Se logró Se logró A través Del programa Pro Mágico Dependiente De la Secretaría De Turismo Federal En donde Las comunidades Beneficiadas De este lugar Son Francisco Y Madero Cabecera Municipal Así como Miguel Lira Y Ortega Con un total De 30 calles Ya está aprobado Y esperamos Que la nueva Administración Continúe Con el trabajo Recordemos Que en el mes De enero Pues ya estarán Entrando en función Las nuevas autoridades Electas Esto para seguir Con los trabajos De las autoridades Que conforman Los actuales Ayuntamientos Que están dejando Para las próximas Administraciones También señaló Que el trabajo De imagen urbana Consta de mejorar El estado físico De cuarniciones Y banquetas Y alumbrado público En las principales calles Pues esperemos Que estos trabajos Sin duda Sean de beneficio Para el municipio De Nanacamilpa Que ha dado Mucho de que hablar En el sentido positivo Sobre todo Con este espectáculo De las luciérnagas Que de acuerdo A datos Que arroja La secretaría De turismo Pues fue Un número considerable De visitantes Que se pudo apreciar Durante este espectáculo De las luciérnagas Durante este año Y que se espera Que año Con año Se vaya incrementando De manera favorable Y no solamente Pues por lógica Se ve beneficiado El municipio De Nanacamilpa Sino también Municipios Circunvecinos Que al ofertar Sus servicios Y productos Se ve reflejado En un beneficio Palpable Para la población Y ya para estar Concluyendo Cuando son la una De la tarde Con 54 minutos Pues hay también Focos rojos Que se desprenden En materia de seguridad Y es que señalan Que Tlaxcala Se ha convertido En un punto neurálgico Para el efecto Denominado Cucaracha Así lo señala Así lo señala Quien es el responsable De la Secretaría De Gobernación En nuestra entidad Quien afirma Que el efecto Cucaracha Con el paso De delincuentes Y brotes De violencia Sobre todo En las zonas Limítrofes Con la Ciudad De México Y Puebla Pues está pegando Sobre todo De manera enfática A municipios Que se encuentran En puntos limítrofes Con otras entidades Federativas Esto lo señaló Juan Molina Arevalo Quien además Reconoció Que la entidad Se ha convertido En el traspatio De tiradero De cadáveres De esta forma El funcionario federal Refirió Que el problema De la inseguridad Que está afectando No solo A la ciudadanía En general De la entidad Sino incluso Empresarios Hacendados Y ganaderos Ha alertado Al estado Para atender Esta problemática El día de mañana Se reúne El grupo de seguridad Precisamente Con el secretario De gobierno El viernes Se reunirán Con el gobernador Y ya se tomarán Las decisiones Que el grupo De seguridad Considere En relación A estos temas Fue lo que Expresó De manera Categórica El secretario De gobierno Juan Molina Arevalo También fue Enfático Que este problema No solo Afecta al estado Sino a puntos Específicos De los que Resaltó Sobre todo Aquellas zonas Limítrofes Que Tlaxcala Está siendo Afectada Por la situación Del famoso Efecto Cucaracha Y que lamentablemente La primera instancia Que se ve afectada Son los municipios Limítrofes Con otros estados Como el distrito Federal Puebla Que son En este momento Los que tienen Marcados Los índices Delictivos Con mayor Delicadeza También agregó Que sobre el tema De utilizar a la entidad Como tiradero de cadáveres Seguimos padeciendo Lamentablemente Una serie de situaciones En el ámbito Delictivo Que agarran a Tlaxcala Como el transpatio De esta situación Entonces Obviamente Seguiremos exhortando Al gobierno del estado En la parte Que nos compete Del ámbito federal De la procuraduría General de la república Del centro de investigación Y seguridad nacional Para mantener Una gran coordinación Y sobre todo Para ir combatiendo Este tipo De situaciones Se expuso Cabe destacar Que sobre este problema De los tiraderos De cadáveres El director De la policía estatal Acreditable De la comisión Estatal de seguridad Iván Vázquez Quintero En fechas pasadas Había referido Que el efecto Cucaracha De migración Delincuencial En la entidad Era de Puebla Hidalgo Veracruz Y Estado de México Ello al descartar Que Tlaxcala Pues existía Delincuencia organizada Y que dentro De este suceso Los municipios De la zona sur De la entidad Y Apisaco Se mantenían Como focos rojos Por las autoridades Judiciales Del gobierno local Ante ello Pues el incremento Ha sido bastante notable En estas últimas semanas De esta forma Estamos cerrando Estamos concluyendo Radioinformativo Huamantla A través de la voz De su amigo Y servidor Enrique Salas Hernández Quien lo invita A continuar Con la programación De Radioinformativo Huamantla Con la voz De mi compañera Mercedes Flores De igual manera Lo invitamos Todos los días A seguir Nuestros espacios Informativos Huamantla TV Todos los días A partir de las 7 y media De la mañana A través del canal 9 Del sistema Cablecom Y la repetición De ese día A las 20 horas 8 de la noche Por el mismo espectro De igual manera Adquirir nuestro impreso Huamantla Con su voceador preferido Y nosotros nos despedimos Y nos estaremos saludando En este espacio El próximo lunes Dios mediante A las 13 horas 1 de la tarde Recuerde Radioinformativo Huamantla Con su amigo Y servidor Enrique Salas Hernández Los lunes Martes Y miércoles No se lo pierda Ya que habrá Y se estarán registrando Cambios sustanciales En lo que corresponde A esta nueva temporada De Radio Informativo Huamantla Pase una excelente tarde Buen provecho Si ya está En los sagrados alimentos Nos saludamos Hasta la próxima Radio Informativo Huamantla Las noticias de Huamantla Sin censuras ni ataduras Con Enrique Salas Escúchanos en www.huamantla.org En twitter Arroba Huamantla Y en facebook Huamantla Impreso La radio hablada De Huamantla Necesitas dinero De una manera rápida Sencilla Y confiable Emprenda Auto Fitmex Somos tu mejor opción En soluciones de crédito Ahora en empeñar tu auto Recibes el dinero Que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fitmex Somos confiables Y te ofrecemos Refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos Te evaluamos Y en 2 horas Te damos el efectivo Solo necesitas traer Tu credencial de lector Y factura de tu coche En cualquiera De nuestras sucursales En pueblo de Cuauhtémoc En Huamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos 70's 80's Y hasta 2005 Te atendemos En horario corrido De 9 de la mañana A 5 de la tarde En Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco De 11 de la mañana A 7 de la noche Pide informes Al 241 41 738 43 Emprenda Auto Fitmex En taller de tareas Tus peques Están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247 101 59 36 O al 472 44 74 Taller de tareas En Avícola Arellanos Tenemos el mejor sazón En pollos De toda la región Peso exacto Tamaño Sabor y color Viva una experiencia única Sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio Calidad y sabor tradicional Porque nuestra visión Es ser el complejo Avícola líder en Huamantla Reconocido por su alto Nivel de competencia Rentabilidad E innovación En Avícola Arellanos Mantenemos la misma calidad Y frescura en nuestros productos Lo que nos hace ser los preferidos Para los consumidores Nos encontramos ubicados En Morelos Oriente Número 22 Exterior del mercado municipal En Allende Norte Número 119 En Galeana Poniente Número 200 Y en Hidalgo Poniente Número 315B También contamos con la venta Al mayoreo y al menudeo Llámanos al 472-6006 Avícola Arellanos Pollería y rosticería Los mejores Capam te invita a realizar Tus pagos a tiempo Y pone a tu disposición Los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas De la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo Número 121 Barrio de San Miguel En Guamantla, Tlaxcala Teléfono 01247 4721938 Repórtanos cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx Autotransportes Tlaxcala Pisaco, Guamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes cómodo Y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco, Guamantla Busca nuestro impreso Guamantla ORG Los días martes y viernes En los puestos de revistas Con las noticias Actualizadas de Guamantla Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor Y una nueva experiencia Para degustar En gusto uruguayo Abrimos Viernes, sábados y domingos Nos encontramos En Juárez Norte Número 10 En Juárez, en Guamantla Tlaxcala Servicio domicilio Al 47 202 39 Búscanos en las redes sociales Como gusto uruguayo Desde la ciudad de Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla Somos Grupo Guamantla Punto ORG Impreso Internet Radio y Televisión La nueva era digital En medios En medios ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!